El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, explicó que su partido no atraviesa problemas financieros. En el partido nunca ha habido problemas financieros. El partido lo que hizo fue apoyar a los candidatos con los recursos que la Junta estableció. Y esa ha sido la labor nuestra en ese sentido. Y yo como presidente del partido tengo que asumir toda la responsabilidad, junto a los hombres y mujeres del PRD, que en ese sentido se genere. Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Guido Gómez Mazara de que el PRD actualmente no se sabe manejar económicamente como partido, Miguel Vargas Maldonado dijo lo siguiente. Nosotros siempre hemos sido un colaborador del partido. Y recuerdo que el periodo 86-2000 no correspondió a nosotros sustentar la finanza del PRD y manejar la finanza del PRD. Nosotros abandonamos la finanza del partido como secretario nacional apenas cuando nos lanzamos a la candidatura presidencial en el 2008. Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de la actividad donde Vargas Maldonado estaba apoyando al nadador dominicano Marcos Díaz en su proyecto Uniendo Continentes a Nado, donde no fueron visibles logos ni discursos políticos vinculados al PRD. No obstante, los representantes de la Fundación Marcos Díaz se desligaron de este acto en mensaje enviado vía e-mail a los medios de comunicación. Para Telenoticias, Jenny Aquino.